Muy bien, pues, ahí está. ¡Hola! Bienvenidos, fans de Levella Games. Es la hora de peregrinar una vez más. Vamos a peregrinar en otra nueva. Eh, 95%, no me lo pensé, no sé por qué pensé que me lo había hecho al 100. Bueno, eh, sí, la 2, porque solo voy a hacer 3 viajes siempre en este juego. Bueno, Blasphemous 2, mea culpa. Nuevo de DC. Ha salido, literal, hace un minuto. El corazón arraiga solitariamente todo. Huellas sin compañía quedan como el agua en el fondo. Y el Hernández. La madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin. Cada una nació para poner fin a la otra. Ambas esperan. La vuestra duerme. La mía vela. De este juramento sea el milagro testigo. En el que yo permanezco aquí. Para nuestro ansiado encuentro. Herido de silencio. En este recogimiento. En este recogimiento. No como campanadas de una iglesia invisible. Más alta que ninguna otra. Y que nos hicieron elevar. Y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada Misa. Pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo. ¿Tú eres el señor ese del bastón? Levantas la cabeza y dices. Well fuck. No con esas palabras. Oee. Vamos a pasarnoslo con la espada esta vez. Y cambiaremos a la mega culpa cuando tengamos la mega culpa. Cambiará el orden del viaje. Porque Dependiendo de que arma cojas inicialmente Hay unos caminos abiertos y otros que no No puedo saltar La espada Me lo pasé con el Con el tercer primer agensor El milagro sabe cuando volvéis a encontrar frente a sus dos hermanas Confirmar Y la tercera vez era con el putafumeiro este La primera fue con la Con el stock y el Y la dada Luego con esta espada Digo tercera vez porque yo Entre muchas comillas asumo que habrá un tercer DLC Es un segundo DLC Porque hubo tres DLCs para el primer juego Y creo que este vendió también bien Pero vamos, eso estoy asumiendolo yo De asumir Cero Ya ves tú, cero conocimiento Vale Muy bien Uy No tengo doble salto ¿Hay doble salto en algún momento? Mejor no Qué divertido Y qué trabajoso tiene que ser Hacer un Metroidvania No, no lo he desabotado Pero bueno Lo mismo es Ah, y veía un boss al principio ¿No? Era el tonto este Ni me acuerdo Ni me acuerdo de él, la verdad Pero Bien Creo que la primera vez no me mató O sea que Un poco de mierda Joder Joder Que me mata Oye Va, hay que esquivar mejor Penidente Esta es verde Como que Ya, ya, ya Sí, la verdad Que sí Doble Oye Oye Hostia Hostia Tenía más ataques Pero dejo de hacerlos Si no es este juego El que más vaya A alterar Cómo voy a dirigir Wandering Swords No lo será ninguno Preparaos Para que aparezcan Personas Como esa Diciendo Historias Vaya Os acordáis Igual le puse mi cara A esta señora En una penin de umbral Penitente Retornado del sepulcro Y caminando entre los dolientes Vuestro despertarse Escribá En una penin de umbral En una penin de umbral En una penin de umbral Anunciada es mi nombre Y provengo de los altos montes celestiales Asiento y principio de todo lo que santo se considera Para poder dirigirme a vos Consideradme así preceptora en esta empresa Originada en la más alta sede Penitente El milagro va a dar a luz A un nuevo hijo En un gran corazón Descendido de las nubes Que vigila desde lo alto La antigua ciudad Del santo nombre Debéis llegar hasta él Para así detener Su alumbramiento Más en esta ascendente De la hermandad Chulísima Pero hay masillas Lesmes De la hermandad De la incorrupción Guapísima Todos bajo el mando del penitente Más antiguo El primero Guapísimo Me duro con el cuello Estoy a punto de morirme Penitente El milagro ha inculcado tres remordimientos en la consciencia de tres de sus guardianes Solo revelándolos Conseguiréis la humillación de las figuras esculpidas que sujetan la ciudad Permitiéndoos así hacer una zona superior Y finalmente Hasta el gran corazón La turbovuelta que da No consigas tres llaves físicas Obtén Tres Tres humillaciones Buscad a los guardianes Tres remordimientos Así te los marcaba desde el principio No me acordaba Gracias señora No podía subir nivel aquí Ni nada Ruego del alba Ruego del alba Ruego del alba Es armas equipadas Su artesanal Baste dos vasos Filos Es herados Esconde un arma de sati Capaz de combinar potencias A cometidas Sin dando un segundo Tregua al enemigo Un pacto de sangre Perdida de ser Los enemigos Sanen La hace su portador En el alba Pesad por el grado En el aire pulsa Arriba más X Parada de RB Qué desastre ¿No? La mierda esta Creí que sea Desde cierta altura Qué bonita Mi joya VIP Es verdad Te ganaste al final La mierda aquella Hay que practicar el parry Que luego A farmeo No me gana nadie Desde luego Penteras al entero De las luces Vale Está como el mejor arma En realidad El bebé 1,33 Hay que viarlos todos Otra vez Seguramente Sí Porque si queremos El final bueno Bueno Tiene como nuevos finales Este Este DLC Ahora por el void No lo vas a conseguir Pero míralo en Steam O sea Es un juego muy malo Este vaya mierda De hechizo A lo mejor Tengo que decir Exagero Pero lo del void Es que era imposible O sea Me frustré tanto Jugando ese juego O sea No sé si malo Es la palabra Pero es que Había un nivel Que era imposible No me puedo quedar Aquí enganchado Hostia Pensaba que sí Bueno No me acuerdo De nada Del Del este Aquí estaba el de los El de los pecados Este le decías Tus O sea Cuando morías Este te perdonaba Solo hay sombras Tras esta recia cortina Que separan pecado Y confesión Crimen y juicio En mi oscuridad Solo queda El perdón Para los que lo buscan ¿Dónde están ahora Los afligidos? ¿Dónde están ahora Los arrepentidos? ¿Cuánto tiempo Desde que este sacramento Comenzó su larga Agonesa? Ah pues un penejota Parecido a este Si que tengo pensado En la fantasía Nos faltan mucho más Penejotas y personajes Que son raros Porque sí Que no tienen Que no tienen Sentidos Como este tío Está aquí No tiene cara No tiene nada Es una sombra Que te perdona los pecados ¿Por qué? Bueno El sal Tranquilizador Mapa Mapa Que ganar Así de pronto Por lo que sea Ejecutar Ese que Ay No le he dado Ay Si la espada Esta estaba Estaba rotísima La otra si que te obligaba Más a esquivar Pero esta Recuerdo que la pongo Lo pongo que la usé Era bastante tochísima La espada esta Ay no puedo subir Era el afilador Me pasa el stick Juegazo Que jugazo Me lo tendría que rejugar Porque me lo jugué Muy mal O sea Lo hice muy mal En plan Con muy mala Bueno puntuación Pero bueno Pillé muy pocas cosas Y iba muy rápido No sé por qué jugadas No sé por qué jugadas son Sí, sí, sí Los de Fox Eran horrendos Qué juegazo el stick De verdad Hay un 2 Hay un segundo juego Y no tiene que estar muy caro Tampoco Hay un segundo stick Shards of Darkness El segundo stick Me lo pasé Y me pareció peor Porque el mapa Es como menos Tiene como menos sentido Es como menos creíble A esta es la que hay que traerle la nana Vale El mapa tiene como menos gracia Y no repites zonas Y es mucho más fácil Es muy fácil El segundo sticks Uy, ni me acuerdo de este tío Te tenías que bloquear Porque no puedes Tonto Vale Entonces está en oferta Instalado Pásatelo Porque te vas a pasar rapidito Y te vas a pasar bien Pero es más fácil Yo el 2 Lo hice Sin matar a nadie No maté a nadie Ni más a la persona En el 1 Maté a todos En el 2 No maté a nadie Y se puede hacer muy fácil Y luego Me gustó tanto Que me pasé El juego Del que provienen Esos dos Porque sticks Es una Sticks Es una Es un spin-off De un juego llamado Of Orcs and Men Y en Of Orcs and Men Ya te revelan El final del 1 De sticks El sticks en realidad Es como la precuela De Of Orcs and Men Que es un juego De combate táctico De tal Que fue el primero que hicieron Ese no lo jugues Porque ese es malísimo Ese juego No se salva por ningún lado Es como de combate táctico Llevas un orco Y a sticks Y no se salva Eso es bastante malillo Pero yo me lo pasé Porque dije Me van a pasar los tres Y me lo pasé Of Orcs and Men Está todo en Levia Games Si quieres verme conmigo De pollo Bueno Yerma es el mío Mas esta ocasión No es propicia Pues son presurosos Los pasos Que mi promesa alienta E inquebrantable La voluntad Que los dirige Este odio Que cubre de sombras Mi razón He de partir De inmediato Para el temblado En la contienda Recuerdos de arma Ahora tienes acceso A la sección Recuerdos de arma En el inventario Usa el marco de martillo Para que tenga el combate Avanzada Se cuenta Penitencia Por toda vez Para desbloquear Tenguejos más poderosas La punta de objeto De la acción Que fue convertida en arma Dio valiente O fin A innumerables enemigos Los recuerdos Estas muertes Aún perduran En su puerta Resuena en el arsenal De penitencia Perito de despertar Uff Ya me leí todo esto En su momento Pero no voy a volver a leer O debería en realidad La noche era oscura Y neblinosa Yerma aprovechó La ocasión para Si no entendí mal Estix es el origen De las vidas de Goblins Si es así Si lo entendiste bien Estix era un orco Que de tanto estar cerca De Lambar Lo absorbe Y se convierte en Goblin Y crea infinitos Goblins No es que sea el origen Es que todos los Goblins Literal Todos los Goblins Del mundo Son copias de Estix Nacidos en Akenas Pero son copias Son duplicaciones Literal Son copias de Estix Y él es el único que habla Y el único inteligente Porque él es El original Pero aún así Es una copia El que estás jugando El original Es el que matas En el primer juego La noche era oscura Y neblinosa Yerma aprovechó la ocasión Para ponerse por una ventana Abierta a la vieja iglesia El que se erigía Disqueta por un rincón Apartado a aquella aldea Era una noche Perfecta para su propósito Con agilidad feliz Me extendió por unas esculturas Que abornaban la fachada interior Hasta posarse en el frío mármol Del suelo No hizo ningún ruido Nadie la vio Nadie la vio Se adentró en la penumbra Del templo Buscando con la mirada Su objetivo Ahí estaba Al fondo de la nave Sobre uno de los altares Era un varal de plata Una antigua reliquia sagrada Que conservaba intacta A pesar de los siglos Brillaba con la luz propia Como si tuviera vida Se decía Que aquel varal puntiagudo Estaba bañado en una plata Ungida en los solos De una aleación imposible Yerma no dudó Se deslizó en las sombras Con una serpiente Hasta llegar al altar Tomó el varal entre sus manos Y sintió un frío peso Aquel vio Argento Ser fijado en sus ojos Esombrecido Rostro de yerma Unos ojos llenos de odio Y sed de venganza Nadie descubriría jamás Que ocurría con aquel objeto sagrado ¿Por qué te lo dio a ti? ¡Oh, no! ¿Y esta movida que era? ¡Eh! Esto es nuevo Esto es DLC Core Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Bien prontito, ¿eh? Ir a la ascensión Ah, no, espera Esto no es nuevo, entonces Pero esa animación Me suena a cero, ¿eh? Esfera de plomo arañado Contra el rosario Aumenta y genera Resistencia a todo el daño físico Resistente bola de metal Incluso está en el agujero De la pared de un estudio El monje de la forjón Murió apaleado Y en aire huele A su compósito real A lo mejor lo han cambiado Lo que exactamente Como funciona El cacharro este Ah, vale Hemos vuelto Sticks no es el origen De la especie goblin Sticks es todos los goblins Que bueno He sido ahí, ¿no? Luzbele es un enano En espíritu Muertos elfo Da igual cuándo De dónde leas esto Luzbele es un enano En espíritu Ahí Un segundo más tarde Ahí Ahí Diki Diki Hall Madre mía, tú Diki Diki Hall Hace tantos años De aquello Eh Así Tantísimos años De esa canción Historia de Internet Si me veo Me veo duro de digerir Sí, sí Es un poco De aquella manera No te lo juegues No te lo juegues Pequeña maceta cuadrada Los expertos imagineros Suman martillos parecidos A esta herramienta Para dar de primera forma A su madera Más trabajar de un mazo Tan pequeño Supone tal dificultad Que es imposible No concluir Que el artista Luis Estaría buscando Soportar algún tipo De penitencia o castigo La última hora Parte 5 Fue entonces Cuando el escultor Que lo había presenciado todo Percibió un resplandor Cegador Que emanaba el semblante Misericuroso de la dama Un fulgur tan inmenso Que resumió En la más absoluta tiniebla El anciano imaginero Había perdido la vista Para siempre Pero en medio De la oscuridad profunda De sus ojos Persistía grabado Luz pura El rostro más vio Y piado Su ojo más había contemplado Esto es como Le damos las cosas Al imaginero No me acuerdo Que te lo cuentan Al revés Que la historia Al imaginero Te la cuentan Al revés Esto no va Y no dirá ¿No? ¡Sí que va! Os vamos a armar En el durillo Sí, sí, sí Yo lo recuerdo Durillo Tributo olvidado Moneda que durante era Se usó como pago En las posesiones Que recorren los caminos De la noche Aquellas posesiones Fueron lentamente Desaparecidas en el tiempo Lo encontraron Una pieza como esta Es un evento singular En aquella espesa Níbla nocturna Que se enroscaba En los troncos Y las ramas del bosque Que lo cubría todo Con velo gris Que se haría mi piel Con una mortaja Emergieron las sombras Iban en procesión Con luctuoso parsimonia Que una con su propio lamento Y gesto sombrío Confundidas Mecidas en la muerte Uy, vale Preso de ese sin Y esta visión No pudo enviar Presenciar Como llegaba En lente Y remedio Entre esta mía Entonces el cortejo Se detuvo La figura Era un cabezal Más altita y nerviosa Sin que un silencio Y me mostró A palmas nubes Humano Esperaba que yo Le entregara algo Petrificado Solo pudo Al ojo Unas palabras Vanas Mientras temblaba De pieza cabeza Pero al instante Los penetrantes Haces de un Luz Un repentino Amanecer Se colaron Por las enmanillas Ramas De los árboles Rasgando la niebla Y desvaneciendo Aquellas figuras Espectrales Finalmente La procesión De sombras Desapareció Y el silencio Sepulcal Que renaba Fue conjurado En el canto De los pájaros Nunca sabré Que tributo Me reclamó Aquella tortuosa Silueta Recortada En la bruma Si no Volvería A volver De nuevo Si o Forza Men A mi me gustó Pero es durillo Durillo O sea Yo juego Muchas veces Videojuegos Que son duros Solo porque Yo tengo Bastante aguante De lo que me gusta Llamar Arqueología De videojuegos Que es Juegos que dices Uff Esto como envejecido Chaval Pero Mira Vas Del regreso A puerto A la canción Que te transporte A la ciudad Del santo nombre Cuando le llaman Ay No Canto A súplica La farolera Entonado por Menos Neidad de auxilio Puedo ir por allá O no Oye Oye Vaya A lo mejor No hace falta Decentáculo vacío Recibiente Grisal Capaz de contener La sangre Vanada Aquellas rojas Carnes tostadas Por el milagro Tocadas No tostadas Usado para aumentar El nombre de matazes Bileares El anciano mira al joven Con melancolía Tras de su inocente Pregunta y respondió Sí Esta iglesia Pertenece a otra época Una tan antigua Y confusa Que parece que Devorarse De nuestra memoria Una edad En la que el tiempo Parecía haberse detenido En la atardeceres Perpetuos Y en la que todos Aguardaban los designios De lo divino Pero sucedió Que la fe de aquellas Gente se fue desvaneciendo Escapándose de sus corazones Poco a poco Pero esta iglesia Abandonada Aún mantiene firmes Sus cimientos Como si esperara Como si no quisiera rendirse Como si rindió La fe a tantos Y el anciano Se quedó pensativo Mirando aquella estructura Robusta de piedra Que tenían ante ellos Es un Eh Ah pero no es entonces Por Ah no No será Es un loreplay Yo iba a leer la mierda Del lore Hola imaginero Que pasa Como estas Bienvenido A este alboroto De aserraduras Colas y barnices Que es mi humilde taller Montañés es mi nombre Maestro de imagineros Los que con cinceles Y manos firmes Hacemos corpóreas En madera Las fieles figuras De los verdaderamente santos Para no quedarnos Rastros de luz En mis ojos vidriosos Mas puedo conocer Lo justo y necesario En vos Acaso pues De alguna manera No somos todos Penitentes En esta tierra El milagro dispuso Que al ser En mi profesión La de imaginero Tallara en la madera Como última obra mía La figura De la santísima Penitente Vuestra ayuda Ruego disponer Para comenzar Esta última obra Procuradme Los mejores Cinceles Y herramientas Las más bellas Pinturas Los más Delicados Barnices Además Soy capaz De esculpir Para vos Las figuras Que encajarán En el retablo De vuestra espalda Como esta Que os entrego Aquí Aceptadme Este gesto De gratitud Es este tío Un pintor De Warhammer Pregunta Es solo La primera pieza De cuantiosas Más Que labraré Para vos Ahora la colocaré En el retablo De vuestra espalda Y así Sentiréis Su favor Mas también Su carga Las manos Del milagro Me guiarán En el tallado Según el recuerdo Que me traigáis Que os guíen Como he El traidor Amenta Físico Abusado Es verdad Que había Lore También Estoy a talazapando Os cuidé Mis manos Sudorosas Siempre he Intentado Sostener El puñal Que parece Desea Deslizarse Y escaparse De ellas Como si no quisiera Participar En la terrible Crimen En el atroz Acto De traición Que voy a cometer Las instrucciones De nuevo Son claras O el hoyo Así que aquí Esperaré El tiempo Que haga falta Acompañado Por estos Mordimientos Esto es evidente Cómplice Hasta que cruce Confiado El umbral De la puerta O él O yo Ah Se podía Con lágrimas Bueno Un momento Este mazo Se siente Tan equilibrado A la mano Que parece No Está por encima De la media El pintor Tiene una impresora 3D Tampoco se ve En arriba El vato Se compró Una impresora 3D Y dijo No le voy a dar Dinero A Games Workshop Era Games Workshop Los de Si verdad Warhammer Es Games Workshop Coño Este es el 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 culpitas Ah mira Ahora te manda Anda Te dice Quien es Eso si que Eso es nuevo El culpitas Hombre Para encontrar PNJ Está guapo La medida De los que Tienen impresos Se siguen Pasando El soldado Bastado Hombre Si me lo imagino Me duele un poco El cuello Y no se si es que Se me ha enganchado Hola Me gusta esta señora Porque desde el primer Moniuto Te dice Lo que va a pasar Y tu lo vas viendo Y es como Cambiará alguna No Las cosas son como son Vienense así Los cálices Con los que brindan Reyes Y sacerdotes Ahora os otorgaré Un nuevo matraz Traedme más viales Me encanta esta señora Personalmente Mi PNJ favorito Del juego Ya han empezado Personalmente Mi PNJ favorito Del juego Bueno Luego está Está la manita Esta que le dan besitos Pero eso no mola tanto No es tan O sea Es graciosa Pero Esto está cerrado todavía Hombre Estos dos Bienaventurados Seamos He aquí A un penitente A vuestra reverencia Nos presentamos Somos Medardo Y Escolástico Mercaderes Peregrinos Y Escribanos Nunca se sabe Donde puede haber Bienes De gran valor ¿Qué puede haber De injusto O malicioso En recorrer los caminos En búsqueda Del beneficio doble El del bolsillo Al vender Y el del espíritu Al caminar En oración Mientras Medardo Cumple su penitencia En el andar Introspectivo Yo me hago cargo Del comercio Sin además Dejar de escribir Sobre los primorosos Paisajes De los rumbos Tan diversos Que tomamos Pero adelante Contemplad Nuestro escaparate Gran atractivo Poseen los enseres Que una vez Estuvieron perdidos En las travesías Ya que ellos mismos Adquieren el recuerdo De la propia hazaña Echad un vistazo A nuestro escaparate Oh Hmm Vale, vale Esto digo que sí Sí Hasta que nuestras sendas Se vuelvan a cruzar Peritente Como siempre Al final Acabamos comprando Todo a todo el mundo O sea que Hmm Hmm ¿Verdad que es que El arma este Incluso los Los paraliza O sea corta combos No Los monos Vale Con la espada Estas son más fáciles Que recuerdos Más malos Tú Uh Uno de estos Oh Vale Por cierto No me he puesto Eh Las mejoras Puedo comprar mierdas Estas Pues ahora En el último momento Es ganar un contraataque Bastado Lo golpearé varias veces Mantener el reino con X Con indicador De salud lleno Para activar pacto de sangre Potenciar dos golpes De ruego al alba Con pegando adicionales Místico 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 Que ahora el color Con saldo daño Con fuego del alba Puse arriba en X Barrión Ascenso carmesí Uh Ah no puedo ¿Por qué? Pues no puedo adquirirlo Ah vale Tengo que mantener Pero tengo que estar lleno No el Uy Ah Ah Son más Fáciles Los monetes Con la espada Me acuerdo De lo mal Que lo pasé Con la Ahí va Que sube solo Lo mal Que lo pasé Con la Con la Con las Con las Otras armas Puto No 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 Monete Bien hecho Bien 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 Monete Bien Sí Bien Bien Ah, vale Ay, las Monjas Agradecidas Las supra monjas Que te daban al final, no me acuerdo ¡Eh! Eso es nuevo Es amarillo, eso es nuevo, eso es DLC ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Acaba de crecer el juego Ah, no Me ha como... Se ha salido como del juego Acumulación de culpa Al morir un fragmento de culpa que ha anclado en el mundo El nivel de culpa aumenta Alucinando la ganancia y favor de tu defensa Aunque tengas la demanda y puntos de martirio ¡Ah, vale! ¡Uh! Regula fragmentos de culpa para recuperarte parcialmente En cuenta de alguien que pueda aliviar tu carga ¡Hostia! ¿Eso es nuevo? Eso es nuevo ¿Verdad? Porque en el otro En el primer juego Habían Quitado toda Retribución No me acuerdo, tío O sea, en el otro juego Me suena que morir No había No había nada Entonces habrán puesto esto No te quitan vida Ah, no, sí que te quitan O sea, sí que me quitan Eh... Cantidad de maná y tal Hombre, consiguió la idea de enmienda Puedes forzar, ¿no? Matas a uno, ¿eh? No Esto estaba arriba Ah, pero la culpa se queda Ah, necesito el... Eeeh... Ahí Ese es un juego que por ambientación y frío Pero no es el tipo de juego Y ahora si lo... Funcionase poco No, sí, es el... Nuevo, el... O sea, el... Uy, ¿cómo salgo? ¡Oye! Ah, vale No, sí, eso es... Me refiero a... Hay muchas cosas que son nuevas del DLC A mí lo de la culpa esto me parece nuevo A lo mejor no, ¿eh? Pero... A mí lo de la culpa esta morada no me suena No... Ah, cerrado Vale, pues no puedo coger eso No puedo coger aquello, pues no vamos Yo creo que eso amarillo es nuevo, ¿eh? No me suena de nada Un objeto amarillo Me encierran No Voy a matar a los... Y así rapidito, ¿eh? O sea, plim, plam, plim, plam Una almita Vale, aquí es donde te sale la caballería esta Caminante que os desviáis de vuestro camino Haciendo que vuestros pasos imiten mudos a los muestros Que no os engañen a los ojos Estas... Este es el actor de doblaje de... De Obi-Wan Kenobi La de bordes dentados y rasgos olvidados La que no vale Y que nadie quiso Así os guiaremos a través de la densa negrura Hasta lugares remotos Sí, ¿por qué no? No sé ni dónde te llevaba Sé que era un viajedito que no hacía falta tampoco Porque luego llegas allá de otra manera Pero bueno, yo qué sé Ah, te lleva a la madre de madres ¿No? Ahí está cerrado Ah, bueno Nudo del rosario abandonado Hostia, es verdad que pasé el juego entero sin mejorar el rosario Porque no encontré el penejota que lo mejoraba Nudo de cordón cuya procedencia haya sido ya olvidada Unas manos expertas ponían a usar este nudo Con las cuerdas que sujetan a la cuerdas del rosario Nudo trasnudo cuenta tras cuenta Con la más serena de las paciencias Voy engarzando el rosario Cada cuenta es una culpa Un lamento, una confesión Un escarón en la gran escalera de la penitencia Y por el umbral Umbral la he dicho ya tres veces Y por el umbral en la gran escalera de la penitencia Y por el umbral de este lujo o refugio Olvidado Entrará a quien requiere mi auxilio Que embusque esta antigua y sagrada artesanía Que ilumine el semblante Con las candelas de mi techo, quien sea Ofreciéndole amparo y esperanza Mientras tanto guardaré uno tras uno Cuenta tras cuenta Con la más serena de las paciencias ¿Estaba aquí la madre de madres o me he liado? ¿O no? A lo mejor ni un poquito Coño Hostia, le han puesto varias barras de vida Vale, le han puesto varias barras Para que aún así la veas bien Me gusta Me gusta Le han puesto varias barras Para que la veas bien Pero no puedo cruzar por aquí O sea que Mierda para mí Ah mira Porque está la que te mejora la Mierda para mí Buah Hostia, aparezco en el bosque Ah no, vale Que había una Pero la culpa no aumenta ¿No? Es como el modo culpa Y ya está Como desbloqueado el sonido Este arma A diferencia de las otras A diferencia de las otras armas Para mucho a los enemigos El otro arma El arma finita No los paralizaba tanto ¡Jop! ¡Ole! Ahí no llego Creo No, no Ah Ah ¡Tam! Es verdad Y aquí estaban las monjas Estas son las que te permitían Creo que estas son las que te permiten Viajar entre Entre Piedeus ¿Sale la imagen? Sí Qué monas Las monjitas Vale, eso lo pongo aquí Vamos a hablar con la Vamos a hablar por la mano Ya que estamos Cuando anochece Encima de las tejas Amanecen mis faroles Es su luz La que nos guarda En este sombrío rincón Lleno de viejos rosarios Mi nombre es Sagrario Anudar rosarios Es mi penitencia Y no puedo servir A una causa más virtuosa Que la vuestra Si me entregáis los nudos Aumentaré los misterios De vuestros Esta baba no la encontré Hasta el final del juego Sí Ahora dejad que mis manos Anuden un nuevo misterio En vuestro rosario Sí Dios mío He hecho eso de verdad Oh Vuestro rosario Ahora tesora Un misterio más Tienes velitas en tu cabeza Que indican Cuántos nudos de rosario Puedo agarrar Eso es conveniente Y aquí estaba la familia Esta Así que hay una Pensaba que no Que hasta que no pillabas Las otras No Que hasta que no pillabas A las otras No empezaba Sí que puedes hacer una Vale Es que yo no vine a esta zona Que es como la primera Que hay que hacer Qué guapo el mar este El mar de luto este Magnificado De que yo hice Todas estas misiones Hice todas estas misiones Sin tener Que iban O sea Pille todos los colores Sin saber Que este sitio existía Tardé un huevo En entenderme Lo de la Lo de esto Me di cinco faroles Encima de su cabeza Y luego aquí Como un lore De que hablan No sé qué De la muerte No sé cuántos Esto es nuevo Eso no me suena Que allá arriba Tras las pérreas rejas Recordáis una sombría silueta Contra la teme luz De mi esperanza Sois la réplica Del milagro A mis atormentadas Plegarias Debéis Venir a mi encuentro Tomad la trafic llave Que una de las figuras Del barro Os ofrece Y buscad una entrada Esto es nuevo Llave de barro Pequeña llave Las embarradas Comenzaron a untar Con delicadeza Del lodo Sobre la herida Expuesta del hombre Moribundo Que yacía frente a ella Cuyos gemidos Se entrelazaban Con el temblor Del dolor Y el susurro Del terror De repente Los párpados Del herido Se elevaron Revelando Unos ojos Inundados En lágrimas Pero también De una seriedad Conmovedora Aquellos que presenciaban La escena No pudieron Contener Sus propias lágrimas Conmovidos Por el fenómeno Entre sus ojos Las heridas Que una vez Amenazaron Su vida Habrían desaparecido Dejado 13 Y un solo La marca Una curación Inexplicable Aseusaki Joder Yo que se Pensaba Que sería Como en otro Lugar No Como al lado Ok Zona nueva Dios mio Se convierte En Beyblade Esta zona es nueva Sin duda Un ataque De mierda Hostia ¿Este? Los cagas Dios mio Los caga Seguro Dios mio Los caga Y esos Guapisimo Hay un problema Y es que Mira Le da la vuelta No debería Eso es imposible Quería ver El asesinato ¿Qué dices? ¿Y ese tío? Explota ¡Wow! Me he metido 12.000 enemigos nuevos Este es más rápido Es como una mejora Del otro ¡Humor! 12.000 Un montón de enemigos nuevos Vamos a ver primero Este quería besos ¿No? Literalmente besitos Le tenías que dar besitos Que había matado Un montón de otras manos Que hay un montón de manos En la sala de al lado Dejad paso al que aún no me conoce Al que aún no me ha besado Peligrés Que venís en busca De mi dulce bendición Arrodillaos Y posad vuestros labios Sobre mi santa blancura Asqueroso He dicho Es la mano esta Bien Sentid como mi gracia Os llena de regocijo Solo yo soy vuestro amparo Solo yo Vuestro consuelo Bienaventurados Los que me veneran Pues ellos sentirán mi favor El favor De la santidad misma Entregadme vuestros besos Llenos de fervor Para recibir mi gracia No tengo besitos Letras es literalmente besos Que no sé ni lo que es O sea físicamente Que le llevas Eh Ah pero esto no No sirve ni de mierdas Pero no puedo subir Como se sube de hecho No tengo manera de subir Ok Puedo subir más arriba O no No llego Está muy medidito A donde puedes ir A donde no Como si Desde luego Es el mapa cambiado Que baje al foso Dice Que me pega Vaya me ha rematado Perdí a mis lágrimas de enmienda A los souls A los souls O eso No No las pierdes Te quitan O sea Tienes menos fervor aún No sé si debería hacer Un poco de otros lados Antes de De meterme aquí Porque parece una zona O sea no parece una zona Baladí No tengo mucha vida Ni mucho nada Ah con el brazo Me ha con el brazo Joder macho Es que no tengo nada De vida Lo que pasa es que No puedo hacer viaje rápido Bueno no puedo hacer viaje rápido Podemos volver a Bueno esto es la compañía ¿No? No esto es la mano Esta es la manita Sería volver por acá Y volver abajo Vamos para adelante Vamos a insistir ¿Cuántas veces ha salido mal Lo de Es que no me queda magia Cero vergüenza Joder Oye Ah es que es Es que no es con Y Es con LT Me acabo de consumir Todas las No es porque me saque Alguna Y Llega Uy me ha puesto en el modo Este Ahora No sé No sé No entiendo bien Del tal Como ha ido eso Anda Vale Vale Ok No sé ni que haces Pero no quiero saberlo Vale 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 Me crea Pinchitos Aquí no puedo ir Porque no tengo esto Oh Uy que me mato No Pero que dices Pero Por qué recibo Tanto daño La regostia Madre mía Lo que me ha hecho Ah si estaba ya casi O no Ni de verga Pero vamos Ahora rapidito Este enemigo Pues sale aquí una vez No lo vuelves a ver Ay que he pegado Peces Gamberro No estoy No estoy Nada de acuerdo Con esto Quizá debería ir A mejorar El personaje Cállate No lo digas No quiero irlo Así no funciona La pana está De pecho colorado Dios mío El bananero Hizo tanto daño A toda A toda La humanidad Si 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 Bueno En realidad Me veo en la cabeza Pero vale No estoy conforme Quita Hombre Oh Oh Joder Como te he aplastado Chaval Ah que te Paren los dos Golpecitos No se si por allá O si por aquí Ha traumatizado A la generación No a varias Porque tú y yo No somos de la misma generación Espera Que años tienes Luzbel Tú eras mayor ZT No Dios mío No puedo Ofenderte más Que años Tienen Luzbel Compro 19 39 Tú y yo No somos De la misma generación ¿Y este qué? ¿Cuál es su Rollo? Oh Madre mía Madre mía que golpe Me ha dado Hostia que chulo Me ha turbo morir Pero parece que está hecho un poco para que vengas ahora No quiero decir tampoco Claro Claro Lo he pensado como después Esto es un muro Oh Un pie 10 Hostia Como usan de esto ¿No? No La vida y la muerte Protegen la puerta Ante vos No miréis este rostro Pues no es más que el rostro De un pecador De un criminal Pero cuál ha sido Siquiera mi crimen Si ese recuerdo busco No lo encuentro Vaya Puede que todo sea El producto De un delirio Un truco de sombras De un sueño cruel Que se deleita En verme En este tormento Ese debería tener Acento francés Sí Por lo que sea Sería mucho más cruel Pero me lo haría Que fuera un garrote vil ¿Acaso sigue siendo Nuestro el pasado? Aunque lo hayamos olvidado Os lo suplico Rostro anónimo Poned fin A esta pesadilla Que se alce ya El filo mortal Y que caiga helado Sobre mi cuello Sin piedad Pues cuando la muerte Quiera una verdad Quitar de entre mis manos Las hallará Macías Uno pensaría Que hay que chopearle La cabeza a este Pero Pero y si no Y si no Uno pensaría Que le das a la palanca Ya pero Vamos a ver un poco De momento la zona No vaya a ser Que en otro lado Hay un penejota Que te dice No No le cortes la cabeza Una zona con tumbas Desconfía Bueno Vamos a Dale a la palanca Ah vale Ni siquiera Pero por ahí No puedo pasar Amigo Tenemos un problema Aquí Hay aquí Hay aquí un problema Y tú un doble salto No puedo llegar Y tú un doble salto ¿Cómo marco el doble salto? No lo sé No sé cómo indicarlo Esto es doble salto Vale Luzbel Que no se me olvide Rojo es doble salto Rojo es doble salto Rojo es doble salto Rojo es doble salto No se puede olvidar nunca Vamos a subir arriba Rojo Corre más ¿Cómo? Ah vale Sí Eso es lo que dicen Los orcos del Warhammer Yo no he jugado Warhammer en mi vida O sea Puede parecer que yo soy Algo de Warhammer No tengo ni idea De qué va el Warhammer O sea No he comprado Una sola miniatura En mi vida Oh Fragmento de oro Esto es lo amarillo Romo trozo dorado De aspecto inusualmente apagado Se observan pequeñas huellas De arrugas y poros Por lo que se pueden ver Vestijos de un vasto rostro A quien el mirador Una vez castigó No fui más que un rostro Sincerado el más puro Resplandeciente Goro Huerfano El creador y linaje Mi voz una vez aclamada Fue condenada Por los altos jueces Y castigada por la eternidad Sin manos que me rescataran Si no ellos que escuchaban Mi verdad Fue abandonado para siempre Habrían turmentas Mareas de tiempo Y misericordia Y esto no lo habíamos leído Y le haría hundido sus manos En el barro húmedo Ah vale Sí Llave de barro quebrada Cabrón Es que se estampa Contra ti Ay no me acordaba De que he pegado Hostias Ah pero esto no saca ya Bueno podemos ir por la derecha Ah Más oro Pero no llego Necesitamos cosas Para poder proseguir Por aquí Así que Me voy Hostia me la llevé A ver Creo que Claro Y voy a decir Que no que tengo Un pequeño problema En fin Bastante mal Si me preguntas Joder Joder Au Lick tiene fuego cruzado Creo Que hay que hacer Demasiado daño Seguido Para activar La mierda Esta De daño Mágico O sea Tardó Demasiado Joder Señora Lo de la llave Lo veo un poco mal La movida Esta La veo un poco La veo un poco Difícil Vale Entonces por ahí No podemos Por ahí Falta un doble salto Pues ya está Me voy de aquí A la ciudad Del salto Del salto Al salto Nombre La ciudad El nombre Que hay de Saltimbanguis Pero me sirve De algo Ir a la Sí Bueno Claro Podemos ir Por allá En realidad Lo que podría hacer Es apuntarme Cuadradito rojo Doble salto Y Cofrecito Espadas No sé qué Y apuntar las cosas Según él Según él O sea Según él Este Me ha sentido La verdad ¿Merece la pena Quitarme la culpa? La verdad Un poco ¿Verdad? Esto costaba lágrimas De enmienda De enmienda ¿Verdad? Poquitas El sacramento Ha sido Completado Vuestra culpa Ha sido Espiada Más Ahora Y empezaba A crecer Un arbolico Bueno Ya lo veremos La próxima vez Vale Nada Para arriba Porque ir Para allá No puedo No No A mí Se ha abierto Esto Esto Que este juego Tiene muchas manos Hostia Os encontráis En el comercio De Regina Mis mercancías Son mi hogar Mi lecho Son parte de mí Como yo soy Parte de ellas Vos señaláis Y este diligente brazo Os concede Vuestra petición Too much manos Sí No me lo puedo poner Esto Yo no me Tiene que poner El No ¿Tengo para Comprar esto? Sí No nos quedan Más artículos Pero nunca Volved más tarde Creo que una Lice eléctrica Usa la mía Relámpago Pero se ha dedicado Espino Que ganase La canona Nueve tormenta Y se han ganado Entuenos Vale Sí Esa es La magia Facilita La magia básica Hombre Es usar otras magias Que no sean Las mismas De siempre O sea que No recuerdo Si instalaba Use o no En mi anterior sesión Cómete esa Cómete esa La carita La carita significa Las dos espadas Y vamos a poner la carita Entonces la carita Es dos espadas Rojo Es Salto doble Vamos a marcarlo en rojo Casualmente tengo un bolígrafo rojo aquí Por aquí no he ido Debería ir por acá Ir por arriba Me quitan menos daño La verdad Un poquito menos Por lo que sea Corre No Deja en paz No Uh No sé cómo he sobrevivido a eso Lanzo un disco que me sí que vuelve a soportar Casando de místicos enemigos Ese es el más típico De hecho como es el más típico Me lo voy a quitar Lo he dedicado a sangre Y me tía Demasiado típico para mí Es que le he cortado ataques Me lo he cagado Puede ser No más altura De hecho Es doble salto Y ahí no sé qué es esa cosa dorada Cagaste Fucking monos Como los odio Precio de la sangre Aumenta ligeramente Las armas de enmienda obtenidas Moneda cubierta de manchas rojizas Acumuladas Capa sobre capa Cambio de una mano a otra Desde que fue cuñada Siempre como pago Cambio de una vida Al vivences en la vecina Más de estas tiendas Ahí las calles No era eso Lo que yo quería hacer Ay Oh, no, no, no Jopa Oh, no Oh, no Por aquí está la La mansión de Orodina Esta Pero no puedo pasar por ahí ¿Verdad? Porque la mansión requiere O a lo mejor no requiere Ni mierdas A lo mejor la mansión Es siempre el primer sitio Al que vas Sí o sí Me sonaba que la mansión Requería lo de las dos espadas Si ves A lo mejor te la dan Aquí A lo mejor las dos espadas Están aquí Estos son monos Ni siquiera sé si son monetes De verdad Como que lo fueran Cabrón Un poco más comido aquí Estaban aquí Los Los hermanos Comiendo Yo creo que aquí te tienen que dar la Y probablemente me la den aquí abajo Precisamente Potencia Es probable que me la den aquí Sí Pero no la vamos a usar como arma Solo como Mira Estas animaciones son nuevas ¿Cómo se llaman? Sarmiento y centella Es verdad Que es la de Cha-cha-cha-cha-cha La puñalada Está guapísima La idea es usar la espada Esta Enemigos A monear a otro lado Uy El alquimista Bueno, ya lo veremos ¿Por aquí arriba puedo ir? Bueno, puedo ir por la derecha Ah, voy a morir Están aquí los No Ahora caerá el candelabro Como me gusta este arma Es que Es que Sarmiento y centella me encantaban O no Vale, me voy a cagar un poco Madre mía No es mal que sea absurdamente bueno Me da un besito Para la manita de los besitos Y esto ¿Dónde llega? ¿Esto es el bosque? No tengo fucking idea de dónde estoy Si es el bosque Si es el bosque Debería descansar en un pie de 10 Vamos a ir a descansar Y de paso pasamos por el imaginero Esa zona es nueva No, tú a ti no te necesito Bueno, ya han salido las flores Venga, vamos a ver Venga las flores Venga la florecilla del señor Bienvenido Bienvenido de las flores de duelo Que crecen a nuestros pies No son más que vuestra culpa Manifestada Y exudada Tras la belleza de cada brote Se esconde una espina clava Gracias, hombre ¿Cómo está el Stix, Daga? Te he visto ahí antes que estabas dándole a tope La madera, siento como sus vetas alimentan un cuerpo Que busca ser herido con mis cinceles y martillos Que añora los cortes y las hendiduras que lo liberan de toscas inflexiones A ver ¿Qué me das? El escribano Mientras hemos generado a los enemigos Mirado hace que estas son las últimas líneas En mi mazo trazan a estos viejos peraminos Los espinos nos acercan más y más A ponernos en el monasterio por completo Crecen los muros y columnas Cueven los tejados Y entran por las ventanas Y siguen las puertas Estos tíos siguen nominándose más y más Es imposible salir ¿Cuál es este terrible castigo que nos aflige? ¿Qué culpa hemos cometido para dar condena? Hace días que no tenemos pan ni agua Y sé que pronto sea nuestra hora Al menos luego para que quien hay en nuestros cuerpos Para no se apulture entre las sagradas Y ves al fin Habría que combinarlos en En que fueran del mismo Del mismo palo o no No tengo nada que haga mi asma Es que da igual De momento Da igual Pues podemos hacer a Orodina O podemos ir a... Al bosque, ¿no? Podemos seguir intentando subir Que al final no hemos hecho esta parte Por aquí no puedo subir Aquí necesito doble salto también Sin el doble salto no podemos ir ahí Vale O podemos seguir por aquí Puestos a pasar de lado para lado Sin hacer nada Vale Vale Hostia puta ¿Y tú de qué palo vas? ¿Me ya hay? ¿Explota solo? Vale, no No explota solo Me explota al morir ¡Oh no! ¡Oh no! Dios mío, das mucho miedo ¿Qué haces? 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 No puedo meterme por aquí Vamos a fingir que no hemos entrado en este sitio No 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 Necesito el doble salto para ayer O sea ¿Cómo me está doliendo? Necesito el doble salto ya No es por arriba Necesito el doble salto ya Vale, vamos a pasar de la... ¿Puedo pillar la mierda esta sin quedarme atrapado? ¡Ja! No Es que es una zona muy pequeña para luchar O sea, yo lucharía Pero es una zona muy pequeña Y no hay ninguna zona de guardado cerca Hay las abuelas estas que te tiraban el pájaro Que se lo comían, es verdad Se lo das al pájaro que se lo lleve ¡Qué rico! Recuerda ahí Blasphemus 1 Cuando todos los enemigos Cuando todos los pinchos te mataban del todo O sea, ni mierdas intermedias Si pillaba el pincho morías Pero bueno, el diseño estaba hecho para eso Lo quitaron en Blasphemus 2 Porque a nadie le gustaba ¡Ah, mira! El enemigo nuevo Ahora sale aquí también Es sospechoso Estos jarroncitos también no me suenan nada ¡Au! 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 No puedo pasar por ahí Vale A esto lo vamos a llamar Al azul Que no sabemos lo que es aún Suelo transparente Suelo transparente Vale Suelo transparente Entonces sabemos que Si tal Suelo transparente Creo que estoy yendo en... ¡Eh! Míralo Ah, es otro ¡Eh! Te mato Cuando no le quieren poner la animación Hacen que lo mates así y ya está Hombre, a lo mejor Lo de las almas estas es... Decoración No le añadiré una animación a estos Vale Aquí tenemos martillo Entonces martillo va a ser El cofre Entonces vamos a quitar el cofre de aquí Vale Entonces el cofre es martillo La campana Dios mío Dios mío Dios mío Impopudo Martillo Y esto es... Y esto es azul Pero claro Ahora el azul no es... No, azul no Esto es... La carita Pero la carita ha pasado a ser ahora El este con la cadena Porque la cadena La normal la tenemos Pero la de la cadena Es la que no puedo hacer A lo mejor estoy loco yo Pero me suena que la... ¡Oh Dios! ¡Estate quieto! ¡No toques las cosas! ¡De tocar! ¡Eh! 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 Se ha bugueado porque lo he matado Mientras estaba el ojo atacando Impresionante 0 de 10 No se puede Incomparable este juego Se ha bugueado porque me ha matado Mientras estaba Eh... Atacando al... Al ojo ¡Hostia! Y se ha vuelto loco también ¿De dónde estoy? Vale Ok Perfecto Yo entiendo que lo... Lo intangible va a ser cuando pille la mea culpa Que podré pasar por la zona esa Oye, 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 oye Otra vez Está bugueadísimo Bueno, a ver Parche día 1, gente Está bugueado, está bugueado Sí, sí, sí Está bugueado Si el ojo empieza a atacar Y matas al tonto este No deja de... No deja de hacer daño O sea, es por ejecución Si le haces ejecución Y el ojo existe Te mata ¿Debería reportarlo? Eh... A ver Es que... Podría, pero... Siempre lo reportan mucha gente Joder Joder, este tío Tiene una vida, tío Hostia, es que tiene un daño Encima explota Que no hace falta que explote ¿Por qué explota? Eh, una monja Me ha parecido ir a una... ¿Aquí es donde...? No ¿Aquí esto ya está? ¿En serio? ¡Aquí esto ya está! Se oye Se oye el susurro Ah, pues y todo el doble salto Ajá El doble salto es el Rojo No El doble salto hace falta para todo Hostia, me voy a equivocar todo el rato Con el cambio de arma Jerónimo Doble salto también ahí No Don Juder No, cabrón Vale Vale, ahí hemos venido Um No Vale Hostia, que deja Que deja mierdecilla en el sitio Porque todos los enemigos ahora explotan Antes no explotaba todo Oh Dios No me acordaba Debo decir que me gusta Lo de que tengan varas de vida Aparte O sea que sean barras de vida De colores Para distinguir En vez de una más larga Corona de torres Para adelante Yo que sé Que más da Nos hemos dejado ahora espina Que más da Hombre Claro que sí Para adelante Hostia, me acordaba Ya matamos Ya matamos a la espina Qué prisa hay Está roto esto No jodas Ah, qué bien Qué guay O hacemos a la espina ahora Que tampoco tengo mucho problema Me parece que es lo más lógico Hacerla ahora Oh, podemos intentar repetir esto Ahora con más suerte Que nunca Get ready Uy, empezamos bien Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Es que como mete, ¿eh? ¡Eh! ¡Uy! Nah, ya fuera Estoy fuerísima Esa es cagadón, ¿eh? ¡Ahí! ¡Hostia! Los fuegos, es verdad ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, no quemaban tanto Que van un poquito Pero a mí no es anciano O esto era para el viejo de la casa de Oroespina Que podías darle la mierda La movida de la mujer No hago lo que era O lo del anciano Y esto creo que le han bajado el daño Porque antes me suena que hacía más Sí, antes esto le han bajado el daño 100% Ay, aquí hay que tirar un rayo, ¿verdad? ¿Cómo se notan los enemigos nuevos, eh? Versus los viejos Aquí va una campana Que es el cofre Al DC por directo Tienes que hay alguna movida con el 1 Eso alguna movida No sé dónde está O sea, no he llegado Bueno, he visto O sea, he visto cosas del He visto cosas de expansión He visto cosas que no estaban antes Pero no No he visto O sea, he visto Hay una zona de DLC Pero no puedo avanzar más Vaya, doble salto Eh... Puedo poner Para doble salto era Lo rojo Ah, no puedo poner aquí Bueno, puedo ponerlo aquí No, no puedo ir directo O sea, hay zonas que Hay una zona que he visto ya Que es del DLC Pero no puedo No puedo seguir más por ahí Me falta el doble salto Aquí está la espada A lo mejor la espada Sí, eso te iba a decir Bueno, no Estará Claro, el castigado Que es lo que obtendrás La primera vez Que fueras a pillar un arma Eso fue broso 12 de telos usaron Las altas entidades Para limpiar a sus humanos Después de haber sido besada ¿Cómo podrían Descubrirme Si soy igual a las demás? Todas somos bellas y grandiosas Con una piel hecha de luz Y una voz que proviene De los altos cielos Y si yo no fuera igual Y si fuera la más divina de todas La que más merece Ser la dudada Y si se rodearan todos ante mí Me rendirán culto En largas colas Para estar en mi presencia Se disputan el orden de besarme Solo tengo que deshacerme De las demás La mano que se cargó A las otras ¡Ah! Eso es de DLC Por ejemplo Esa Esa cosita amarilla Pero no puedo pillarla Así ha abierto esto Trampago vitrificado Cama feo que guarda El extertó Fina dolorida Tormenta El pequeño espejo En su interior Fue suficiente Para contener el relámpago Simplemente Siempre he vivido Recuerdo De aquella noche Por cierto Daga ¿Cómo va la lluvia? No No estoy viendo mucho Pero estás bien No A ver No va a estar bien Está bien Pero Está muy mal la cosa Pues no estoy No estoy pendiente ¡Oh! ¡Ah! Vale Ya no me acuerdo ¿Cómo hacía que hacer esto? Esto es mucho más rápido Ya está Javera el veneno de los celos Un poco Un recuerdo ponzoña Que causa a mí mi asma A su alrededor Canto agarró una pluma Y cicuta En un río Todo emponzoñado El antiguo monarca Sentaba en la oscuridad Cada noche Para escribir sus envidias En letras de hiel Tan, 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 tan El que vos será este, tío Ese será el Este será el El que viene con una niña Son un grandote Y una chavala ¿Qué tal roda la arma esta? Pero bueno No tengo que demostrar nada A nadie Ya me lo pasé con la otra Ahí más o menos Ah, no Ah Aquí toca La carita Y aquí también Y aquí no puedo ir Por acá Ops Ay, no me acuerdo Como era esto Asumo que Este es el que va Más arriba No da igual Vas a probar así Hop El guía Ah, no Se puede subir subiendo ¿En serio? No, no lo he visto Ah, no Se puede caer Pero no se puede subir subiendo Aunque no puedo seguir más Bueno, sí Es que parece que sí O sea, parece que es una zona Muy hecha Al nivel en el que estoy Pero No veo bien Por dónde Ah, bajando por aquí Sí Sí, esto no No te saca Te abre Cagüen Hombre Esta corona de bellas edificaciones Fue construida Para poder estudiar El brillo sobrecogedor Que hacía intuir La forma de una basílica Que una vez Unos fervorosos devotos Atestiguaron haber presenciado Nunca nadie había podido ver aquello de nuevo Hasta ahora El milagro nos bendice a todos al revelar Echad un vistazo Sí No nos quedan más artículos Volved más Vete yendo a la siguiente zona Au Ni aunque Aunque no lo vaya a usar Bueno, ya habrá daño de fuego Por ahí, yo que sé Hop Hop Ah Uy Uah Vámonos No hay Anda Anda Todo el rato lo mismo Ay, lo sabía A ver Ni más Me había una mejora de esta Es que te decía Que te volvías invulnerable Cuando te Estabas curando Un hombre inventado O sea, pues sí que voy a llegar a este primero Bueno, ahora en principio Bueno, ahora en principio da igual Vaya ¿Y a mí quién me manda? Me cago en la puta ¿Y a mí quién puto me manda, tío? Es que de verdad Más tonto Más tonto Impresionante Impresionante ¿A quién me manda a mí tirarme por un agujero? Que sé que no lleva a ningún lado ¿En qué momento? Digo yo No, esto Deja que yo controlo No, si me mataran No, si me mataran Mañana tendremos parche día uno Con lo de los Zombies esos del ojo Pues difícil Es una tontería Que se apaña muy rápido Pues se les habrá pasado Ah, no Esto no vale Y si ahora salto Cambia Campana Campana es Cofre ¿Qué será para bajar por ahí? Ahí me mato Ay, me mato Ay, a Duya Que me mato Siento como que tengo Poca 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 vida Poco fervor Poco todo, tío Y estoy Explorando bastante Creo que no estoy Sufcientemente No Que momento Que momento He pensado Venga, hombre ¿En serio? Tío, porque no Poder O sea Vale Gracias A ver El boss Es el que creo Es el que creo que es Sí que es Este Este era Difícilillo Este mola mucho Vivo 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 de nuevo dentro de esta ingrata y fría envoltura metálica Vivo En esta cárcel con la forma de lo que hace mucho fue mi cuerpo Vivo Y siento que estoy dirigido por fuerzas que socavan mi albedrío Vivo Vivo Aunque al cerrar los ojos En la noche íntima tras mis párpados Sigo muerto ¿Cuál es tu rollo? La columna de fuego Ah, y la cara esta Es verdad Pero parece que hace Menos daño Ya que es el primer combate que hago O sea La dificultad de los combates debe estar regulada En qué momento llegas a él Me imagino A lo mejor no, eh Qué bien vendría la movida esta que te hace me daño el fuego Pero Se hacía la pequeñita No me acuerdo No me acuerdo ¿A por cuál tenía más sentido ir primero? Me da más asco la pequeñita, pero a saber No, mentira, este ataque me da más asco ¡Uy! He parado Están muertos, chaval Eso que no lo sabes Y yo también, ¿eh? Un toquecito y me mata Me va a matar, tío Me va a matar Me da mucho miedo Dios, déjame en paz Dios, no, 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 no Me va a matar, que flipas ¡Uy! 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 ¡No! Es porque he saltado ¡Ah, chaval, cómo lo tengo! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ah! ¡Qué desastre! ¡Qué mal! ¡Jo, tío! ¿Esto qué hacía? ¡Vete a poner fuego! Voy a quitarme la... Sí ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Qué mal! ¡Jo, tío! Lo había conseguido Tenía la primera, ¿eh? Vea, paliza, la había dado No, que estoy jodido, ¿eh? No hit Ojo, no hit, ¿eh? ¡Ah! ¡Vaya! Fui hit, ya lo Tienes que serían mucho más difícil, ¿eh? ¡Ay! Pero si no convocar la movida esta cuando estén los dos Ah, pero por cambiar de arma la pierdo, mierda para mí Pero por cambiar de arma sin querer Otra vez, venga, mira la arma sin querer ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hostia! No estoy en buena posición Te puse la movida de la sangre en cuanto la tenga Porque si no No lo aprovecho ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 que me mata ¡Ay, ay, 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 que me mata! ¡Ay, Dios! Toma ya A comer polla A la segunda, ¿eh? La primera me ha costado mucho más Ser testigos de este velatorio Antes de mi travesía final Oye, lo yo soy uno de Im Cerso Que decía Daga que cómo estáis Ahí arriba, cómo va la lluvia Me ha sido devuelto al fin ¿Estáis bien? ¿Todo guay? Soy ahora dueño de estas carnes De este temblor De esta agonía Qué dulce el dolor Cuando es el nuestro Penitente Que venís a atestiguar el milagro Helo aquí pues Aún duele su recuerdo Fue un humilde matrimonio Que Mutilado de esperanza Por no poder engendrar descendencia Se encomendó Desesperado Al milagro Voy a dar el recuerdo Del padre Del hijo Y de la madre Apagado en los corazones De todos nosotros Pues habiendo dejado De iluminarnos Durante tanto tiempo La creímos extinta El moribundo día Declina ya su luz celeste Haciendo cerrar mis ojos Abra el milagro Sus negras puertas Que yo marcharé Donde espera Este terrible sueño Que nunca despierta Encía bien Pero el interior parece que peor Penitente Habéis conocido Uno de los tres remordimientos La primera parte Del testimonio Del nacimiento Os ha sido revelada Y la eminente figura Esculpida del padre Ha descendido Encontrad a los otros Dos guardianes Ah No jodas Esto era aquí Vale Eh Uy No sabía que esto Me devolvía Eh Falta por ver Ahí cosas Debería hacerlo O esperamos a tener Teletransportes Que se me que mejor Lo segundo De hecho No debería haber caído Porque lo que quiero es Volver a la ciudad Uy Vale Vamos a la ciudad Y Aún no tengo el doble salto Según no puedo ir Por la zona de abajo Pero bueno Lo que se Tercie Culpa no necesito Bueno sí Culpa sí Estoy en modo culpa Me siempre que podamos La quitamos Me podría comprar Habilidades Nunca lo hago Tengo nueve tío Pulsa Durante el pacto Exame Para no destrutado Que es asumana Manta Místico Infringido Y esto es para hacer El ascenso Carmesí Uy Pulsa Arriba Más X Para hacer Un ascenso Carmesí Ah pero mitad del combo Vale Si es durante el combo Le haces La historia esta Vale Creo que lo del Daño este místico Tarda un huevo En En recargarse No tenemos figuras Para el otro O sea que Da un poco De igual Eh ¿Y esa marca? Desclamación Ah porque Tengo un beso Ah Te avisa Ah que guapo Hombre lo hizo el Den Ring Y ahora lo hace este juego Como tengo un beso Te avisa Que tienes un Ahí para entregar Ah no está mal Pero no Pasa un poco de ir De momento Eh Volvemos a por Los setillos Venga Pues que remedio No creo que me dé tiempo A matar a Oroespina Pero Podemos intentarlo Intentamos esto Otra vez Una vez más Para fracasar Joder macho Hostia Colegas No 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 O sea no hay manera Hasta que no tengamos La 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 Pasar Por Estar Sobre Esa Plataforma No hay Nada que hacer Yo estoy bastante convencido Que es la Es la Mea culpa La que te da La La que te permite Estar por encima De ese sitio O sea no es imposible Pero es Ridículamente difícil Y supongo Que la Mea culpa Será con los Fragmentos De oro Estos Que estamos Pillando No hay ¡Ah! ¡Hoy! ¡Oy! Vale. Sí. Siento que lo tal es que tengo pocos viales. Lo tal, sea lo que sea lo tal. La movida es que tengo pocos viales. Todo ha vuelto a mano. Paso. ¿Hay que ir para arriba entonces? No, por aquí. ¡Ah! 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 Andar un logro. Derrata 300 enemigos usando el ruego del alba. Es que no mate casi ninguno. Casi todos los maten con el otro arma O sea, casi todos, por no decir todos, a lo mejor Ah, vale, esta es la puerta ¿Qué le iba a decir? La casa tiene una puerta Necesito el salto Ah, me ha cortado el candelabro Pensaba que sería al revés Que el ataque me evitaría el daño del candelabro El candelabro Cardelabro Que no toque el suelo, el monete O sea, que me muero Joder Come de esa Eh, monja Sí, hombre ¿Dónde está? ¿Qué dices? Es imposible Voy a asumir que me falta el doble salto No, 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 no ¿Ahí está la pareja? No Hop No No ¡Oh! ¿Esto qué hacía? ¿Esto qué hacía? Eso fue que me entorzaba en un espejo Mantenía en un espejo de dos lunas Un gran tormento Su punta final es capaz de marcar Su planeta en otros cristales Cuando el sentimiento culpa Me atravesó el pecho Escuchaba voz del milagro Una voz que se hacía entender Sin sonido, sin palabras Me habló de una penitencia De que mi cuerpo crecería Como una gran estatua Que se vaciaría por dentro Dejándose los huesos forrados Un rojo terciopelo Y la que mi piel se desplegaría Como un largo manto Como estaba en un esqueleto hueco Por abajo, entonces Anda, mira Lo que tenemos es lo del otro, creo Puedo seguir esperando Todo lo que haga falta Hasta después, incluso De que esos gusanos insaciables Hayan limpiado vuestra calavera Acabaré descubriendo Ese secreto que me ocultáis Desde que apareció La primera telaraña Bajo los techos de esta casa Desde la primera arruga Que agrietó vuestra frente Ya pálida y huesuda Pero por ahora Comportaos No veis que tenemos Un invitado a la mesa Sentaos Sentaos Cómete el buchero Benitente Bienvenido seáis a esta mesa Mi nombre es Cástula Pues así lo quisieron Mis padres Pocos pasos hacen sonar Las viejas losetas De esta casa Y los vuestros No pasan desapercibidos Está ahí esto Esto de monos Señora ¿Qué buscáis aquí? ¿Acaso ansiáis El mismo destino? Sí Este caserío Está lleno de misterios Secretos Y maldiciones Si descubriera El escondrijo Del manuscrito De mi hermano Trifón Quizás tendría Un misterio Menos Que resolver Ya lo pillé Que ilusos sois Pensáis que Podríais ocultármelo Por más tiempo No escuchéis A este hermano Mío Visitante No creáis Sus mentiras Toma ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? La otra vez Y de la otra O sea que Bien Está en blanco No puedo Oíros ¿A dónde Ha sido Trifón? No me dejéis Quedaos Aunque sea Con intrigas Aunque sea Con reservas Recuerda de Trifón Ya no Oigo Vuestra voz No me creo Que os hayáis sido ¿Qué es este otro De vuestros engayos? Y ahora ya Y ahora Trifón no resucita Nunca ¿No? Ah pues sí Las oscuras Cuencas De tu cráneo Ya no me devuelven La mirada Qué recuerdos Qué antiguos sueños Os raptaron Vale Pero ya saben Los dos Que el otro O sea Les has sacado Del Ah pues Pensaba que está vivo Pensaba que se moría Me acuerdo que esta fue Como de las últimas Movidas que me quedaron Por pillar Así que ahora La pillo Y fuera ¿Dónde está? Está mejorado el daño De rayo ¿Qué dije? Como joder Macho Ya podría haber Haber lo pillado Antes Aquí hace falta El Aquí hace falta Martillo Aquella noche El viejo pintor Tuve un sueño Extraño y perturbado Soñó que el invitado De la casa Somos ancianos Todos hermanos Abandonados En el amargo Vicio De ese espado Mutuo Ya sentados A la mesa Dedicados A una sincómoda Sonrisa A ofrecer A desvarear De la cena La mayor Castro Lanzábamos Un decreto Hermano Trifón Constante Recriminación Y este Gloría Con desdén En el eterno Tiria Y afloja De tanto en tanto Dirigían El pintor Sonrisa Escargada Y porque Enquitantes Moca En sus Calabéricos Rostros Conmodido Para que Llamada La visión El pintor Despertó Subitamente Avesado Por el rayo En inspiración Y decidió Plasmar Aquella Extraña Y la Angustia En un cuadro Aquel Insólito Sueño Quedó Inmortalizado En esta pintura Que invita A quien la Contempla A entrarse En ella A riesgo De quedar Atrapado En la cena Eterna De aquellos Viejos Consumidos Cuatro Sonrisas Siguen Siendo A día De hoy Un enigma Ah bueno Esto no lo puedo hacer Porque aquí hace falta Cofre Cofre Es campana Estamos mal de vida Oh Mira Hablando de cual De la delbordador La verdad Mayor Es decir Generalmente Tiene trampas Y caídas Que hace Que hace Que daño Hace ella Hace daño De De esto Hace daño Físico O O no O sea Físico Por supuesto Que hace daño Físico Hace daño De rayo Ah vale Físico 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 Lo vuelvo a repetir, creo que tengo muy poca vida Y muy pocas historias Claro Hombre Si me pones al de los rayitos Hostia, es muy fácil entrar en el modo culpa Si cada vez que mueres Ok Lo conseguiré una derrota Joder, macho Ah, vale ¿De dónde sale esa barra de vida? Ojo, macho, ¿qué? Vale, era así Nos voy a cargar con esto, entonces No Hay que romper las dos Ok Paso Tremenda sopa Ahí Ah, vale Ok Ok ¡Suscríbete! Mmm, ¿han subido las vías esos enemigos? Claro, esto va a ser más difícil Aunque realmente no me siento más Me siento cero más poderoso De cuando me he enfrentado a los de arriba que a esta, ¿eh? Ah, vale, es por aquí O sea, no siento que haya mejorado en absoluto mi poder Sed bienvenido a este palacio Qué silenciosos, qué aburridos han sido estos lujosos aposentos Salones que antaño estuvieron concurridos por los más distinguidos visitantes Todos acabaron aquí, cautivos Atrapados, petrificados como estatuas aúreas Paralizados por las mismas riquezas que ansiaban Bailad ahora con mi acero, penitente Bordaremos vuestra carne en sagrado castigo En un tapiz de sangre y oro ¡Peliguardia! No me acuerdo de que iba ella ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Y ese golpe ¡Oh! Me mato Voy a tirar a la segunda Los dos bosses No es por aquí, ¿no? ¡Oh! Gracias Me han mandado al otro lado de la otra No es por aquí de coña Es por abajo Bueno, pero es más fácil desde aquí Asumo ¡Joder! ¡Joder! Ahí he gastado un Vial, tío Es más fácil desde acá Pero bueno No me va a volver a matar O sea que Pues ya sabemos que esto no lo podemos esquivar Joder 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 Oh, no has invocado tus clones Qué penita Bastante ajustado de vida ha quedado, pero... Gitgut Bueno, creo que me voy a ir a cenar Luego voy a seguir porque me apetece jugar un montón Y nada, pude pararme porque mañana es viernes pero no se madruga Yeah Porque hoy es Habolin Me encanta la vieja esta. En los colores, secreto antiguo del hilo y el alfiler, a donde voy nada reluce con dorado setillo, y mi gracia el acero no volverá a adornar el aire con súbita caligrafía de plata. Penitente, que venís a testiguar el milagro, helo aquí pues. Mas aquel ruego fue tan humilde y verdadero que, el milagro, cuyas elevadas razones escapan siempre a nuestro entendimiento, despertó. Despertó allá dondequiera que se mantuviese dormido y, conmovido por la dulce melodía de tan nobles súplicas, bendijo a esta pareja de fieles devotos, otorgándoles su deseado hijo. La caricia tibia y dorada del crepúsculo me invita a cerrar los ojos. Mola porque piensas en el milagro una cosa como que no entiende a los humanos, como... No comprende qué quieren, o sea, no entiende del todo. ¿Cómo marcharé donde espera ese terrible ser humano? Es como un niño, el milagro es como un niño que no entiende del todo. Un bebé. Un bebé con muchísimo poder. Un bebé que es literalmente dios. Y la cosa las hace todas por capricho. Eso se entiende que el lore que transmite el milagro, que es un dios, que es un infante y que no... Y que todo lo hace un poco por capricho. No sé por capricho. Penitente, habéis conocido el segundo de los remordimientos. Y con él, otra parte más del testimonio. La figura de la madre ha descendido, piadosa. La parte superior de la ciudad, aquella separada del resto por designios del milagro, pronto se unirá al resto. Encontrad al último guardián. Sí. Toma. ¡Ole! Pues... Ya está. Hemos visto la casa. Bueno, salvo lo de arriba. Hemos visto la casa prácticamente entera. Así que... Podemos irnos... ¿Dónde está la siguiente zona? ¿Es por aquí arriba? No me acuerdo. Por aquí arriba. No me acuerdo. No lo sé. No lo sé. No soy conocedor. Bueno, lo haremos luego de cenar. Seguiré jugando un rato o no. A lo mejor me deja apetecer. Bueno, la marca es como por aquí. O sea que tendré que ir por aquí. Supongo. Uy, le podemos dar algo nuevo a alguien. Así nos marca al menos. Al imagineros no será. Al imagineros no será. O al de la culpa. Si no, la culpa está siendo cada vez más. El sacramento ha sido completado ahora. Mascarete, eh. Bueno, mascarete no. Pero quiero decir, si cada vez vas a estar en el modo culpa este asqueroso. No tengo ningún vial ni nada de esto, ¿no? No, es que no tengo. Bueno, a lo mejor el cristal es para este. ¿Puede ser? Sí, el cristal será para este. El vidrio este roto. ¿En qué os puedo? Ah, bueno, no. El recuerdo. Ah, supongo que sí que interesa. El retablo de vuestra. Aquí os espera. El retablo. Aquí os espera. Y hay que intentar que combinen, ¿no? No es la misma lágrima, hermano mío. Aunque no me marche ahora, siempre veré eco por vos. Ni volta que mismo y sabrón nos preparen. Y vos siempre sonaré vuestro gazón. Dijo perpetuo a su hermano Esdras. La hermana esta. Se ha desplorado ante la primera oración de la mañana. Los ojos se tornaran blancos y la lengua se ennegrecerá. Se ha desplorado en unos momentos en terribles dolores y finalmente morirá a la vista de todos. Según vuestro propio signo, dijo el alquimista entregando al Dad Abad un pequeño frasco de cristal ahumado que guardaba solo unas gotas en líquido espeso púrpura, que brillaba extremamente a la luz de las pocas pelas de aquella luega estancia. Y yo, verando vuestro féleto, no me apartaré de vuestro lado, mientras dure vuestro largo sueño, mientras la suave luz del Padre nos ampare hasta nuestro ansia de despertar y entonces mi piel se marchitará y mi voz tras el mimbre se apagará por siempre por si está escrito de eternos pergaminos. No hagas caso de él, que es un fraile viejo y trastocado, que se asoma cada noche a su balcón creyendo que hay un gran coro, aguardándonos para de un magno corcierto. Un día en uno de sus acostumbrados paseos partió a los bosques a orar y cuando retornó era otro, algo que jamás sabremos que le aconteció, pues al volver apareció que su mente había retrocedido a una época pretérita. Más gozo sin esperanza, le dijo a la mujer al forastero, mientras se detenía unos instantes más, mirando de la manera compasiva que le dijo a su anciano gesticular, con una sonrisa en su rocho marchito. La tenía que ser de la misma onda, ¿no? Entonces si meto aquí a este, se combinan. Y aquí de momento no puedo combinar. Bueno, este, a lo mejor. También fingió cuando la vía es baja, fuerza de ruido del alba. El hacha caído de un golpe seco a la cabeza del esmes, el mártir se separó de su cuerpo y rodó por los escalones de piedra, salpicando de sangre el frío suelo. Los inquisidores imperturales y altivos en sus tonos adornados contemplaban con seguridad que el resultado de su insabe de sentencia. Cuando todo acabó, nadie se fijó en la encapuchada niña pequeña que se esguidó por entre las rejas de hierro del recinto y coge la cabeza del mártir, envolviendo hermosos harapos. Se dejó de allí sin quedar en la viera, igual que había entrado. En una inglesía mucho más tiempo abandonada, la niña entró con la cabeza entre sus brazos. Una vez dentro, se dirigió a la logra de sacristía, donde una había un polvoriento urna de cristal. Con cuidado abrió la urna y sacó del cojín entre los pelos que salieron los huesos diminutos y blanquecinos. Los arrojó al suelo sin miramiento y se colocó a la cabeza del esmes en aquel cojín. La niña contempló largo rato su obra con seriedad. Luego se acurubó junto a la urna y se quedó dormida. Resonancias. Aumenta la fuerza del ruido del alba. Eso está guapo. Volve. Pues ya está, descansamos. Y otro día más. Bueno, mañana o esta noche seguiré un poquito más si me veo con fuerzas. Yo supongo que habrá que ir por acá. No lo sé, no me acuerdo. Nos vemos pronto. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.